¿Qué es la crisis bancaria con los tipos de interés subiendo? ¿Qué es la crisis bancaria con los tipos de interés subiendo? Las comisiones que pusieron los bancos eran para contrarrestar en su momento la debilidad de los márgenes de tipos con los tipos de interés a cero o negativos. Pero ahora lo que vemos es que los tipos se normalizan y que las comisiones siguen ahí. Además, los bancos no tienen ningún problema en lo que es normalmente su principal preocupación, que son activos impagados, non-performing loans, etc. Con lo cual los bancos tienen ahora mismo un escenario muy positivo. Entonces, no creo en un riesgo bancario porque sencillamente sabemos cómo están. Al contrario, yo creo que en los bancos internamente se respira euforia. Y aquí lo que tenemos que ver es que los dos casos estos más importantes que han salido, que son el Silicon Valley Bank y luego Credit Suisse, que realmente esto no representa al sector. En el caso del Silicon Valley Bank es evidente que no lo representa porque yo creo que estamos más ante un corolario de la burbuja tecnológica que explotó el año 22, que cayó. Solo hay que ver quiénes eran sus clientes, muchas empresas que habían salido a cotizar, digamos que habían obtenido un porcentaje muy alto de las IPOs que se habían hecho en el año. Y al final estas empresas se encuentran con que, según del sector tecnológico, no pueden salir al mercado a pedir más dinero con múltiples altos que hacían antes. Muchos de estos negocios tecnológicos son deficitarios en caja, con lo cual no les queda otro remedio que tirar de caja. Si a eso le unimos que la gerencia del Silicon Valley Bank fue tremendamente agresiva, porque el tema es no si yo tengo bonos del gobierno como respaldo, sino el problema es si yo tengo bonos del gobierno a corto plazo, no tengo ningún problema. Otra cosa es que haya comprado bonos del gobierno a 50 años. Yo creo que en este caso lo que les pasó a muchas tecnológicas que dieron por sentado, que los tipos de interés iban a ser negativos mucho tiempo, también se contaminó el banco. Pero eso, evidentemente, no vemos nada parecido con los bancos normales. Credit Suisse es un caso aún más sencillo porque es anterior a todo esto, fruto de unas gerencias muy agresivas, gerencias agresivas continuadas en el tiempo. De hecho, Credit Suisse perdía mucho dinero cuando todo el conjunto de bancos ganó mucho dinero el año pasado, con lo cual no hace falta recordar los casos de las inversiones en los dos hedge funds que les causaron pérdidas multimillonarias o mirar todo lo que les pasó desde las multas de blanqueo de capitales a fugas de datos, a casos de espionaje o incluso de sobornos. Con lo cual, yo creo que la situación de estos dos bancos no es extrapolable al sistema bancario. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hablamos con los bancos, ¿de acuerdo? Y sabemos cómo están. Y los bancos no tienen un problema, digamos, primero, de fuga de depósitos, al contrario. En España el año pasado, por ejemplo, entraron unos 42.000 millones más de depósitos solo en lo que a familias se refiere, ¿de acuerdo? Fue una gran entrada, igual que habían sido los dos años anteriores. Se trata, además, de depósitos muy fragmentados. Es decir, ayer estaba hablando con un banco cotizado de un país extranjero. Tiene unos depósitos medios de 14.000 euros y están garantizados los primeros 100.000. O sea, nadie en este contexto va a sacar depósitos de ningún banco. Entonces, lo que estamos viendo es que esta es una situación muy buena y lo que hablamos con los bancos, sencillamente, es cómo están sus posiciones de deuda, etcétera, etcétera. Claro, tienen muchísima liquidez en el Banco Central Europeo, problema cero, y de la deuda que puedan tener, el tema es, solo sería un problema si hubiera muy largo plazo, cosa que aquí, en los bancos, digamos, tanto españoles como europeos, no ha pasado. Con lo cual, el debate sobre crisis bancaria, a mí me parece, digamos, incluso absurdo en este contexto, es como, yo pongo el ejemplo de decir, bueno, es como si, imaginémonos, estuviéramos hablando de las petroleras y habláramos de crisis en petroleras cuando el precio del barril de petróleo esté en 120, 130, muy alto. A ver, quizás sea correcto hablar de crisis si estuvieran 20, pero no si están 120. Por eso digo que yo creo que ese debate no está ahí. Yo creo que el tema, hace unas semanas se intentó atacar al Deutsche Bank, que era, a ver, quién intentara atacar al Deutsche Bank, supongo que lo hacía por la política aquello de who is next, ¿no? ¿Quién es el próximo? Y cómo sonaba, pero claro, hay que saber dos cosas de Deutsche Bank. Número uno, sus problemas son entre 2015 y 2018. Número dos, su balance actual es una roca. Con lo cual, cualquier intento de ataque es de alguien que no se ha mirado el balance. Entonces, luego vimos que hubo un intento, ahora ya se ha conocido, un intento especulativo de alguien que compró CDS para hacerlo subir, ¿no? Entonces, yo quiero decir, a mí esto no me preocupa, no hay crisis bancaria, nosotros hemos estado comprando bancos, conocemos sus números, y aquí lo que hay que ver es la actuación de bancos centrales con esto, que yo, decías las medidas de liquidez, están bien, pero esto está bien cuando sabes que no hay un problema, ¿de acuerdo? Real que es el caso, ¿no? Ahora, yo creo que más importante que eso, yo, la gran importancia que le doy a los bancos centrales es que no se hayan distraído y que hayan seguido todos subiendo los tipos de interés, porque el auténtico enemigo es la inflación. La inflación sí que es un problema real, no es un problema imaginario. Y al ser real, hay que afrontarlo. Entonces, estuvimos muy contentos cuando vimos que el banco central subió tipos, el americano subió tipos, bueno, todos fueron subiendo tipos, el ha subido, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí, más allá de las medidas de liquidez de los bancos centrales, yo, digamos, resaltaría el hecho de que hayan subido los tipos. Nosotros, explicando al mercado, no nos confundimos, sabemos cuál es el problema real que hay que atajar, eso está muy bien, y por lo demás, vamos, nosotros preocupados por la salud de los bancos en este entorno, nada, yo entiendo que es fácil ir a Lehman Brothers, porque es un precedente cercano, pero vamos, comparar los balances de los bancos hoy con los balances de los bancos en Lehman Brothers, donde, de forma generalizada, tenían una gigante exposición, digamos, al inmobiliario tóxico, vamos, es que no hay nada que ver, entonces, a ver, los números son tan contundentes que yo creo que caen por sí solos, ¿no? A ver, vamos por partes, es muy interesante la pregunta, porque al final, vamos a ver, los bancos van a presentar buenos resultados, ¿de acuerdo? Van a presentar buenos resultados, porque su entorno es el que es, y añadiría, además, que muchos de ellos, además, están racionalizados en costes que lo han hecho estos años pasados, ¿vale? Ahora bien, el enfoque, o sea, cuidado, y uno de los catalizadores de que esperamos que las acciones de los bancos lo sigan haciendo bien es porque van a presentar en abril, y van a presentar en julio, y van a ir presentando, y realmente está bien, ¿no? Podemos entrar en el por qué no se les dispara la mora, que eso es muy importante, por qué muchas de las hipotecas que tienen dadas a tipos variables de hace muchos años, al haber transcurrido los años, y debido al sistema francés, resulta en que los aumentos de cuotas son muy inferiores a lo que mucha gente piensa, es decir, ahí hay una serie de sistemática, ¿no? Pero, vamos al tema de la valoración de los activos, sabemos todos los bancos, igual que otras compañías, hay una parte de activos que los valoran a mercado, lo que se llama mark-to-market, y una parte de activos que no, que los van periodificando. Bien, ¿cuándo un banco tiene problemas? Vamos a poner crisis inmobiliaria, es, yo tengo un activo a 100 en mi balance, pero en realidad de 20, y dado que se compró en burbuja, esto que vale 20 va a seguir valiendo 20, es decir, cuando yo vaya pasando el tiempo, no se va a mejorar, sino que va a salir valiendo 20. Esto sí que es un problema, y esto es la situación 2008, ¿vale? Ahora mismo, vamos a ver, hay que ver la parte mark-to-market, que ahí no hay problema, está contabilizada, y la que no es así. Bien, pues la que no es así, bien, hay que ver, imaginemos que tenemos un bono del gobierno a 5 años vista, el banco lo tiene, ¿de acuerdo? Bien, y ha caído algo de valoración porque han subido los tipos. Bien, el tema es que no hay duda de que esto va a 100, no a 20, eso sí que era un problema enorme, sino que va a volver a 100. Entonces aquí, todos los bancos que tengan, digamos, duraciones gubernamentales de corto plazo, a pocos años vista, aunque el mark-to-market sea un poco negativo, el problema es cero. Aquí, el único banco que podrías tener un problema es que si en vez de acumular, digamos, deuda o en el BCE, que ahí no tienes ningún problema, o deuda a corto plazo, a pocos años, imaginemos un banco que se hubiera cargado de deuda 100 años a 50 años, entonces está claro que la pérdida de valor sería más fuerte y volvería a 100, pero tardaría mucho más. Pues bien, no lo vemos, porque nosotros lo que estamos viendo es que las gerencias bancarias han hecho una, digamos, política defensiva de su balance, con lo cual estas cosas no las vemos. Y si hacemos un análisis de, primero, la pérdida que podría haber en la parte no mark-to-market y comparas esto con los ratios de balance, el C, C1, etc., etc., te das cuenta de que es muy pequeño. Entonces, primero, esto va a volver a 100 y, segundo, no llega ni siquiera en el peor momento a ser una amenaza real por el banco. Con lo cual, por eso decía que van a ir presentando buenos resultados y ahí está. Y quizás la única pregunta es también si esto va a tener un impacto en guerra de depósitos, ¿de acuerdo? Y, salvo algunos menores efectos, no lo vemos. Primero, ¿por qué no lo vemos? Porque, primero, hoy en día a los bancos les sobran depósitos. Si miramos ratios como el loan-to-value, o el ratio de depósitos-préstamos, veremos que los bancos están muy conservadores, que les sobran muchos depósitos y que no tienen ninguna necesidad de empezar una guerra de depósitos. A ver, todos son conscientes que a lo largo del año hay una presión para que vayan remunerando depósitos y cuentas corrientes, pero, aparte de esa presión del entorno que ve subir a los tipos y no ve subir, ellos lo van a ir haciendo, pero no tienen ninguna necesidad de hacerlo muy rápido. O sea, yo creo que va a ser recurrente. Y luego, quizás hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que esto ya es de hace más años. Cuando los tipos estaban normalizados hace muchos años, que también en positivo, jamás los depósitos y las cuentas corrientes han sido remuneradas al mismo nivel que los tipos de interés. Los bancos, aparte del margen de activo, también tienen el de pasivo, ¿de acuerdo? Es decir, los bancos ganan los dos. Y aquí, en algún momento, van a ir subiendo, pero poco a poco, pausadamente, y jamás van a llevar al nivel de los tipos de interés oficiales. Esa es la situación de toda la vida bancaria. Por eso decía que no vemos ahí ningún banco con un tema problemático. Es decir, intentar extrapolar lo del banco americano o lo del crédito al sistema bancario es que creo que no es de recibo. Ahí los bancos están en una euforia interna, han visto que de repente ha habido esto, dicen, bueno, a ver qué va a pasar, pero su dinámica sigue siendo la que es. Los bancos solo pueden entrar en problemas cuando, número uno, se les dispare en algún momento, digamos, lo que son los impagos, ¿de acuerdo? La mora. Pero eso estamos muy lejos de que esto ocurra. Eso está a mucho tiempo vista. Y segundo, lo que decías de los descensos de tipos de interés está bien. Ahora, aquí yo diría en los descensos hay dos niveles, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que el nivel de equilibrio de los tipos de corto plazo es un 3,5. Corresponde a un 3 de inflación mantenida y sostenida en el tiempo con medio punto de tipo real positivo, que es la historia, dice que el tipo real tiene que ser positivo. Con lo cual, vemos los tipos al 3,5. Entonces, comentar lo siguiente. Ahora, en el BCE tenemos los tipos al 3,5. En Estados Unidos están al 4,5. Entonces, primero, todos somos conscientes de que los tipos pueden subir más. Aquí en la zona euro podemos ir del 3,5 a pasar el 4. En Estados Unidos del 4,5 pueden pasar el 5. Pero entonces yo distinguiría, ya damos por sentado de que esta subida es temporal y que van a bajar. Ahora bien, hay dos tipos de bajadas. Lo que es la bajada posterior, hasta dejarlos en el 3,5, que es donde estamos ahora, eso no perjudica a los bancos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la subida más allá y una primera bajada hasta el 3,5 no va a perjudicar a los bancos. Para que los bancos se vieran perjudicados seriamente, entonces, los tipos deberían bajar más del 3,5 e ir bajando más. Ahí empezaríamos a ver algún efecto. Pero claro, ni siquiera hemos acabado de subir, la primera bajada tampoco va a ser problemática y deberíamos enfrentar una segunda bajada, que de momento la segunda bajada nosotros no la vemos a día de hoy. Sí, a ver, primero, la subida de tipos de interés no ha acabado, lo que decíamos, a los cortos les queda alguna subida y sobre todo tenemos los largos, porque el auténtico debate están los tipos largos, hasta dónde van a subir, bien. Entonces, ¿qué sectores lo hacen bien cuando los tipos de interés suben? La banca, sin duda, porque sus cuentas de explotación se benefician muchísimo. Luego, por supuesto, sectores como el asegurador, nosotros ahí tenemos mucho. Y luego hay otros sectores como el industrial, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría dos sectores principales para invertir. Número uno, estos a los cuales directamente la normalización de tipos de interés beneficia. Y luego, segundo, hay un sector que está que se sale, que nosotros tenemos mucha inversión y vamos a seguir invirtiendo mucho más, que es el sector turístico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es evidente, el sector turístico tiene el tema de la vuelta, de la recuperación. Este año en el mundo, si miramos las perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para el Mundo, o miramos las perspectivas del WTTC, que es la gran, digamos, patronal o del sector turístico a nivel mundial, al final lo que vemos es que este año el turismo crece el doble que el mundo. ¿De acuerdo? Con lo cual, el turismo tiene, ahora mismo tiene, primero, este año es defensivo, porque crece más que el mundo, los servicios están muy fuertes en general, y el turismo es uno de los grandes servicios, pero es que además sus cotizaciones de las empresas que están ahí están muy baratas en relación a una normalización de beneficios. Con lo cual, tenemos, digamos, aquí tenemos, en los servicios tenemos robustez en turismo a corto plazo por ser hoy defensivos, dos, siguen creciendo más que el mundo a nivel mundial a largo plazo, con lo largo plazo está intacto, y tres, tenemos la recuperación de niveles. A ver, nosotros tenemos datos de muchas compañías y la recuperación es meteórica. Y no olvidemos que este es el año en que los chinos vuelven. El otro día estamos hablando con una empresa japonesa de cuántos chinos tienen ahora, por ejemplo, en su aeropuerto y cuántos tenían antes del virus, y vemos que la capacidad de recuperación es ingente. Con lo cual, yo distinguiría, uno, todos los sectores que le ven sus videotipos, seguros, banca, algunos industriales, sin duda, también están ahí, y luego los que son un tema especial del momento candente, único para el inversor, que es el turismo. A ver, hay muchos nombres, pero para no dar nombres muy largos, en sector turístico, nosotros donde, o sea, las empresas que más vemos que tienen una progresión importante son Meliá y Aena, son las dos donde más posiciones tenemos porque más creemos en su fortaleza, y dentro del sector financiero, a ver, esto se puede hacer desde muchas más formas, pero lo que más tenemos es BBVA, por diferentes motivos, aquí ya entramos en por qué esta empresa o por qué no a otra, pero si de Limex estamos hablando y me tengo que ceñir a tres posiciones, me ceñiría a estas tres posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!